El primer tema está relacionado con los desaparecidos del Palacio de Justicia. Después de cerca de 30 años del holocausto del Palacio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación ha continuado con las investigaciones y con la búsqueda de desaparecidos. En virtud de estas labores de investigación, una de las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia identificó los restos de tres personas desaparecidas en los hechos del Palacio de Justicia ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. Las personas que fueron identificadas en los últimos días son Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo y Luzmeri Portela León. Cristina del Pilar Guarín Cortés era funcionaria de la cafetería del Palacio de Justicia. Los restos se encontraban en una fosa común del cementerio Jardines de Paz y fueron exhumados este año. La otra persona identificada fue Lucy Amparo Oviedo, también funcionaria de la cafetería. Los restos de Lucy Amparo Oviedo permanecían en dos cajas que mantenía embaladas la Fiscalía General de la Nación. Y la tercera persona fue Luzmeri Portela León, también identificada. Luzmeri Portela no era funcionaria del Palacio de Justicia. Se trataba de una visitante ocasional que estaba o se dirigía al despacho del presidente de la Corte de la época, el maestro Alfonso Reyes Echandía. Los restos de Luzmeri fueron encontrados en una fosa común del cementerio Jardines de Paz y fueron exhumados este año. Todas estas identificaciones fueron logradas mediante exámenes de ADN. Quiero aclarar que ninguna de estas personas que han sido identificadas en las últimas semanas corresponde a las desapariciones por las cuales está condenado el coronel retirado Alfonso Plazas Vega. Debo anotar que por la desaparición de Luzmeri Portela, visitante ocasional al despacho del magistrado Alfonso Reyes Echandía, está condenado el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales. El otro tema está relacionado con la reapertura de investigación por el caso de José Antequera. Hace cerca de un año, la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación declaró que algunos de los homicidios cometidos contra miembros de la Unión Patriótica durante los años 80 y los 90 son delitos de lesa humanidad porque la Fiscalía tiene evidencias de que estos ataques contra la UP, contra algunos de los dirigentes en los años 80 y 90 correspondieron a un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, ataque general y sistemático que fue producto de una alianza entre algunos carteles de la droga paramilitares y algunos funcionarios del desaparecido DAS que se aliaron para atacar a líderes de la Unión Patriótica. El 3 de marzo de 1989, varios hombres armados dieron muerte a José de Jesús Antequera, dirigente de la UP en el aeropuerto El Dorado, ataque en el cual también resultó herido el expresidente Ernesto Samper. Como consecuencia de las actividades recientes de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Análisis y Contexto decidió citar a indagatoria a tres personas que hicieron parte de la escorta asignada por el DAS al dirigente de la UP, José de Jesús Antequera. Las personas que formaban parte de la escolta en esa época son Carlos Alberto Cortés Bocanegra, Didier Augusto Hernández y Rodolfo San Juan. Las indagatorias están programadas para los meses de noviembre y diciembre por los delitos de homicidio con fines terroristas en cuanto a Jesús Antequera, tentativa de homicidio frente al expresidente Ernesto Samper y además por los delitos de concierto para delinquir. Es de anotar que durante las dos décadas que han transcurrido ya, no, perdón, desde 1989, es la primera vez que se vincula a alguien en indagatoria por la muerte de José de Jesús Antequera y la tentativa de homicidio contra el expresidente Ernesto Samper. Quiero regresar nuevamente al tema de los desaparecidos del Palacio de Justicia para dar otros detalles que son relevantes para la investigación. En primer lugar, debemos anotar que la identificación de las personas desaparecidas ha sido producto de la actividad de la Fiscalía General de la Nación que durante estos 30 años nunca ha dejado de impulsar las investigaciones por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Los tres desaparecidos que han sido encontrados en las últimas semanas hacen parte de los 11 desaparecidos de la cafetería desde 1985, hace casi 30 años, reconocidos por la Comisión de la Verdad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ninguno de esos desaparecidos, como lo expresé, hacen parte de los cinco desaparecidos por los que han sido condenados en primera y segunda instancia el coronel Luis Alfonso Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias Cabrales. Quiero dar algunos detalles de la forma como fueron encontradas estas personas desaparecidas y cómo fueron identificadas. Empiezo con Lucy Amparo Oviedo, que era una visitante ocasional. La señora Lucy Amparo Oviedo tenía cita con el doctor Alfonso Reyes Echandía y esta persona, Lucy Amparo, fue encontrada junto con los restos de Carmen Cristina Garzón Reyes en las Cajas 55 y 55A. ¿Qué contienen estas Cajas 55 y 55A? Las Cajas 55 y 55A contienen restos óseos exhumados en el Cementerio del Sur en 1998. Gracias a la labor de los últimos meses de la Fiscalía General de la Nación, se logró establecer con pruebas de ADN que en esas Cajas 55 y 55A, que correspondían a restos óseos exhumados en el Cementerio del Sur en el 98, correspondían a restos de Lucy Amparo Oviedo. La otra persona funcionaria de la Cafetería del Palacio de Justicia es Cristina del Pilar Guarín Cortés. Se ordenó exhumar a la señora María Isabel Ferrer de Velázquez a partir de inconsistencias entre el acta de levantamiento y el reconocimiento. Pruebas de ADN arrojan que no se trata de María Isabel Ferrer de Velázquez, sino que se trata de Cristina del Pilar Guarín. Ahora entonces, María Isabel Ferrer de Velázquez figura como desaparecida. La señora Cristina del Pilar Guarín Cortés fue encontrada en una fosa de Jardines de Paz, en Bogotá, donde aparentemente se había inhumado a María Isabel Ferrer de Velázquez, quien era una visitante ocasional del Palacio de Justicia. La otra persona identificada corresponde a Luzmeri Portela León. Luzmeri Portela León era funcionaria de la Cafetería del Palacio de Justicia. Se ordenó exhumar a Livia Rincón Mora a partir de inconsistencias entre el acta de levantamiento y el reconocimiento. Pruebas de ADN dan compatibilidad de los restos exhumados con los de Luzmeri Portela León. Esta señora, Luzmeri Portela León, funcionaria de la cafetería, fue encontrada en la fosa en donde aparentemente se habían inhumado a Livia Rincón Mora en Jardines de Paz. Ahora, Livia Rincón Mora figura como persona desaparecida. En conclusión, algunas personas habían sido inhumadas bajo nombres que no correspondían y gracias a la actividad de la Fiscalía General de la Nación y de pruebas de ADN, se pudo establecer que correspondían al nombre de las personas acabadas de mencionar. El otro tema está relacionado con las elecciones del 25 de octubre. La Fiscalía General de la Nación ha dispuesto para las elecciones del domingo que ocho mil investigadores de la Fiscalía General de la Nación se desplacen a los puestos de votación y que mil fiscales también se encuentren en puestos de votación y en las unidades de reacción inmediata URI. Habrá especial atención en mil cien puestos de votación en el país donde se ha detectado posible transhumancia y han sido excluidas muchas cédulas. En el 2015 hemos impulsado 916 investigaciones por delitos electorales así, fraude en inscripción de cédulas por transhumancia, 515 investigaciones, por corrupción del sufragante, o sea, con proa de votos 127 investigaciones, por constreñimiento al sufragante, presiones con programas sociales, 84 investigaciones y por ocultamiento y retención de cédulas, 55 investigaciones. En conclusión, hemos impulsado 916 investigaciones en 2015 por delitos electorales. También hemos producido capturas de candidatos y de servidores públicos de la siguiente manera. Se han capturado 50 candidatos, 12 para alcaldías, 35 para consejos, 2 para asambleas y 1 en la gobernación de Putumacho. Los delitos por los cuales han sido capturadas estas personas son 14 por delitos electorales, 17 por vínculos con crimen organizado, 19 por delitos comunes como falsedades, peculados, entre otros. Además de estas 50 capturas correspondientes a candidatos, también se han capturado 18 servidores públicos, dos registradores de Sucre y Atlántico, contratistas y particulares por delitos electorales cometidos en Bolívar, Atlántico, Meta, Tolima, Sucre, Magdalena, Córdoba, Guajira y Casanare. También, además de las capturas y de las investigaciones, hemos realizado otras actuaciones relevantes en materia de lucha contra el fraude electoral. A nivel nacional, hemos ordenado 860 interrogatorios por transhumancia y ya se hicieron 413 de estos interrogatorios. También hemos logrado 233 imputaciones por transhumancia, de las cuales ya se realizaron efectivamente 196. Si hacemos un comparativo entre el 2011 y el 2015, en el 2011 se realizó una orden de captura por delitos electorales y en el 2015 hemos impulsado más de 32 órdenes de captura por estos tipos de delitos electorales. Por último, también quiero anunciar, como ya se comunicó, que la Fiscalía General de la Nación le ha solicitado a las autoridades aeronáuticas todos los documentos, evidencias, filmaciones, testimonios que tengan sobre el accidente de la avioneta el pasado domingo. Vamos a iniciar una investigación preliminar para establecer cuáles fueron las causas del accidente, obviamente siempre en coordinación con las informaciones e investigaciones que adelanta la Aeronáutica Civil. Bueno, ya hay unas investigaciones en curso por las desapariciones del Palacio de Justicia. Hay unas decisiones que ya se produjeron a nivel interno y también una decisión de condena al Estado colombiano exactamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las pruebas apuntan a que las personas que han sido identificadas no corresponden con los casos de desaparecidos del proceso que se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia frente al coronel retirado Alfonso Plazas Vega. En este momento la Fiscalía tiene establecido que se trata de personas que perdieron la vida en el Palacio de Justicia, pero la tarea que en este momento realiza la Fiscalía General de la Nación es determinar si son verídicas o no algunas versiones que dicen que ciertas personas de las identificadas salieron con vida del Palacio de Justicia, pero es una hipótesis que tendrá que establecer previa a las investigaciones correspondientes la Fiscalía General de la Nación y sobre la cual no quiero anticipar. Muchas gracias. La investigación que tiene la Fiscalía en contra del piloto del avión que tenía la Fiscalía, ¿qué tiene que decir usted? No, son investigaciones que ya tienen que culminar porque por muerte de la persona imputada ya no podrán adelantarse, pero sin embargo tendrán que ser tenidas en cuenta al momento de realizar la investigación sobre la causa de los accidentes.